Sí, uno realmente escribe para provocar en los demás una sensación, ya sea que te guste o no, siempre digo lo mismo, pero un libro no se complica si no está leído. Entonces cuando alguien lee lo que vos escribís, yo creo que es una gran satisfacción. Y además hoy me ha tocado un día especial realmente, porque a mí me cuesta mucho llamarme escritora todavía. La verdad que hace muy poco que publiqué mi libro, entonces como que todavía estamos en el comienzo del camino. Bueno, el reconocimiento, el cariño de los que me conocen y de los que no, eso te da una satisfacción indescriptible. Así que muchísimas gracias por haberme llamado, siempre me tenés en cuenta, y la verdad que me hace muy feliz. Bueno, y en vos saludamos a todos los escritores, en tu caso, más reciente, no es que hace poquito que escribís, sino que ya nos contaste. No, no, yo escribo desde los 15 años, pero bueno, de todos modos salí al público, digamos, salí al escenario hace poco tiempo, ese es el tema. Claro, y eso lo bueno... Bueno, yo quiero felicitar a todos los escritores, y como dije esta mañana en otra de mis hijas que me llamaron, a los que son públicos y a los que no, a los que anónimamente escriben, y bueno, y que a lo mejor todavía no han tenido su oportunidad, pero que no pierdan las esperanzas, porque yo la tuve después de los 40 años, y para mí ha sido una belleza, o sea, lo que he vivido estos últimos 8 meses me cambiaron la vida. Entonces nunca es tarde, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 60, ni a los 80. Si vos escribís, lo tenés que hacer ver, lo tenés que hacer saber, tenés que mostrarlo, y tenés que estar orgulloso de lo que escribas. Y bueno, y decirles a todos un feliz día, un feliz día desde el alma, desde el corazón, y compartir con ellos la bendición que es poder escribir. Bueno, muy bien, la verdad de que con estas palabras resumí un poco lo que te iba a preguntar, ¿no es cierto?, de tratar de compartir con otros que por allí anónimamente escriben. Hoy Carlos decía de que, bueno, va a haber nuevamente el concurso, que es un empujón, un puntapié inicial, es hacerse conocer y ya de ahí decir, che, pero si me prestaron atención por esto que escribí, y a lo mejor, ¿quién le quita de que sean muchos y que tenga la posibilidad? Así que bueno, tenga la puerta abierta. Sí, mira, yo la verdad que no pude escucharlo a Carlos esto mañana, pero que se vuelva a hacer el concurso, yo creo que para los jóvenes, para los adultos, va a ser fantástico, porque es realmente un puntapié y es una puerta que se abre. Y se abren un millón de posibilidades y te da la valentía de decir, bueno, gusta lo que escribo. Tiene tanto que ver la subjetividad de cada persona que hay que pararse en un lugar y decir, bueno, acá estoy, y que la gente decida. Muy bien. Desde ya, bueno, muchísimas gracias por siempre recibirnos ante cada llamado. No, por favor. Felicitaciones y bueno, y a seguir, que las musas no se duerman. No, sí, por favor. Ya vamos a estar teniendo novedades. En julio quedamos con la gente de CESAL para hacer la presentación del libro oficialmente, así que, bueno, todavía no me han confirmado la fecha. Y bueno, y a fin de este año, a principios del próximo, estará saliendo mi otro hijo, así que mi próximo libro. Bueno, que espero que les guste y en este momento, bueno, ahí en dos comercios de Vicuña y Maqueda se está comercializando mi libro. Sí. Y bueno, espero que lo vean, que les guste, que lo compren y que me sigan apoyando como siempre.